Soy Mijay Lutron y en esta ocasión vamos a preparar un clásico que es algo una opción sin alcohol es una fresada para esto le vamos a poner suficiente hielo si llevara alcohol sería fresa colada pero bueno le vamos a poner jugo de piña después de eso le vamos a poner calagua o bueno que es crema de coco y después le vamos a poner leche evaporada o leche clave del método entonces esta es como si hicieran una piñada es igual si no lleva alcohol es piñada si lleva alcohol es piña colada entonces lo ponemos a batir entonces irá esta opción es sin alcohol ahora yo porque es una fresada yo porque no le agregué el jarabe o la granadina porque vamos a usar granadina ¿por qué razón? igual si lo quieren hacer con alcohol yo recomiendo que no le pongan el alcohol ni aquí ni la granadina así sea piña colada o sea fresada en este caso conmigo es fresada yo agregaría la granadina aparte porque si quieres tomarte una piñada aquí está tu piñada si quieres tomarte una fresada aquí está tu granadina si no le quieres poner alcohol aquí está sin alcohol y acá nomás agregas tu alcohol rellenamos hasta arriba creo yo que así queda mejor agregar los alcoholes aparte ya solamente como garnitura como decoración vamos a poner un triangulito de piña una cerecita una cherry le ponemos si gustan un poquito de canelita y para que se vea más mamón, más coquetón le ponemos a poner un popote eco-friendly ahora sí señor camarógrafo vamos a voltear la cámara y a ver vamos a ver qué tal está díganme la verdad ay güey está acá da la luz bien feo va ya está bueno ya está ya está tené enfocado ay Dios mío a ver ¿cómo está? ¿está bueno o no está? no, está bueno la verdad no, está bueno no, está bueno no, está bueno ¿cómo está bien? ¿está bien? no, está bien ok, ok, ok ok, ok ok